¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite y en este caso vamos a hablar de todos los Pokémon que actualmente se pueden conseguir gratis en Pokémon Unite Este vídeo sobre todo va para aquellos que están empezando en un juego o básicamente quieren saber cuáles podéis obtener simplemente jugando, sin gastarnos ni las monedas gratis que nos da el juego El primero de todos sería Zerahora, el cual se desbloquea a ganar 30 partidas y no tengo aquí el desafío, pero debería estar por aquí en los eventos diarios Pero bueno, de todas maneras, Zerahora es uno de los Pokémon gratuitos Después hay otro que se consigue, o bueno, perdón, otros dos que se consiguen aquí ¿Vale? En el nivel de entrenador, a niveles muy muy bajitos que sería al nivel 2, o sea, jugando una partida a Slowbro y al nivel 5 a Venusa ¿Vale? Dos Pokémon que son bastante buenos y son totalmente gratis Por cierto, si os está gustando el vídeo me encantaría que lo apoyáis con un buen like y obviamente os suscribieseis ¿Vale? Vamos a seguir con los Pokémon que nos regalan al iniciar sesión X veces Que sería Alola, Nightales, ¿vale? El Pokémon de primera generación, la forma Alola Después Cinderade, de la octava generación y Greninja, ¿vale? Los tres Pokémon se consiguen entrando en el juego Creo que es un tope de 14 días y al 14 te dan el último Que si no recuerdo mal es Cinderade, ¿no? O Cinderade o Greninja Creo que Nightales te lo dan al tercer día, al otro al sexto, séptimo, octavo, no tengo ni idea Y el otro creo que al 14, ¿vale? Dos semanitas Y tendréis los tres Pokémon atacantes, los tres, ¿vale? Actualmente ya os digo que a mí Cinderade es el que más me gusta de todos Pero creo que Nightales está bastante potente también Y Greninja, es que son los tres bastante buenos, la verdad Y Venusa también es atacante Es lo único malo, que son casi todos atacantes los que regalan, ¿vale? Tenemos cuatro atacantes, tenemos el jungler que se hace ahora Tenemos a Slobro y el otro defensivo que conseguimos es a Crustle Que tampoco tengo aquí la pestañita, ¿vale? Pero aquí al lado de United Championship deberíais tener una pestaña de desafíos También como semanales Creo que cada día se desbloquea uno, tenéis siete días Y al séptimo desbloqueáis a Crustle, ¿vale? Estos son todos los Pokémon gratuitos a mayores Cuando acabamos el tutorial y tal Nos dan a elegir entre cinco Pokémon, ¿vale? A ver que recuerde cuáles son Era Eldegos, ¿vale? Estos podéis elegir uno No os dan los cinco, sino que tenéis que elegir uno Tenéis a Eldegos como auxiliar Ya veis que tenemos muchos atacantes gratis, muchos defensores Y un jungla, ¿vale? O sea, esas tres posiciones las tenemos Así que lo más recomendable es que os pilléis al señor Eldegos O si no, el Pokémon Charizard, ¿vale? Que no recuerdo cómo se llama la posición Creo que es Soulrunner, pero... Equilibrado, ¿vale? Equilibrado Que son las dos posiciones que no nos dan O dos tipos de Pokémon que no nos dan En los Pokémon gratis, ¿vale? Ya digo que aquí solo podemos elegir uno de estos Que voy a decir Después el otro es Pikachu Que es el atacante Después tenemos a Talonflame como jungla, ¿vale? Que lo tengo por aquí al final de todo Y simplemente me faltaría el defensor Que sería Snorlax, ¿vale? Que también tenemos, como dije antes A Castle y a Slowbro como defensores Pero Snorlax podríamos también elegirlo Así que chicos, estos son todos los Pokémon gratis Para acabar el vídeo Simplemente quería detallar el tema de que los 5 gratis Lo que más te recomiendo yo es Eldegos, ¿vale? Que lo enseño por aquí otra vez Simplemente porque es un Pokémon auxiliar Y no hay muchos en el juego Son muy importantes como todos, vamos Pero la gente no suele usar auxiliares, ¿vale? Así que aprender a jugar Eldegos Ya os digo que os va a valer mucho la pena Además que es eso, es totalmente gratis Y es el que más renta Además, los 5, ¿vale? Que también, por si me lo preguntáis Al no conseguirlos gratis Se pueden comprar en tienda, ¿vale? Y además son de los precios más baratos Ya que los 5 valen 6.000 monedas cada uno Así que en 3 semanitas Sin hacer nada Simplemente las partidas consiguiendo el tope ¿Vale? En 3 semanas ya podréis ir desbloqueando de 1 en 1 Aunque hay muchas más maneras de conseguir monedas O sea, en 2 semanas Fiu que ya tenéis las 6.000 monedas Tengo un vídeo, por cierto De cómo se farmear las monedas Así que echadle un vistazo Y no tenéis problema, ¿vale? Chicos, acabo aquel vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis, para más vídeos así Para iniciar en Unite Porque ya sé que hay gente que me sigue Que esto, pues, obviamente va sobrada Y no le hace falta Pero sé que hay gente Que se viene nueva Que obviamente Pokémon Unite Aún le queda mucha vida por delante Y hay que apoyar a sus nuevos jugadores Que se vengan Y obviamente hay que ayudarles Con este tipo de dudas ¿Vale? Así que nada Cualquier cosita me lo ponéis en comentarios Y hago un vídeo Nos vemos chicos Chao ¡Suscríbete!